Bueno gente y tal, estamos aquí en el MAI y estamos aquí en una partita con Kulkan, en una clase, y bueno, deciros antes que nada que no hace mucho que juego a este dios, o sea, yo que sé, ahora yo que sé, como un mes y pico, ¿sabes? que no, sin jugar a este dios, pero bueno, por tener un poco de variedad, eh, hijos de puta, no me esperéis a mí o qué pasa, buenísimo, buenísimo, tío, ese uno, coño, este, que ha hecho ese hombre, tío. Tío, la skin esta de One Unicornio, por favor, tío, es que la quiero, eh, de verdad. Soy lentísimo ahora, tío, la multa puta, eh. ¿Ha utilizado Medita, tío? ¿Ya? Sí, ha utilizado Medita, tío. Puto amo, tío. Puto fucking amo, tío. Mira, vamos a tirar aquí un tornado, tío, porque siempre viene bien, ¿sabes? Es un tornadito ahí en torneo, venga, ahí, bien riquito, tío. Bueno, gente, vamos a ir haciendo Vale Stacks, poco a poco. No sé si empezar primero con el... el Levida o, bueno, o con el Lany, no sé. Este hombre que pille, tío, que le está flipando. Ya tengo la Ultimate. Sí, Kuzembo, tío, puede enganchar a alguien y meterlo contra la pared, tío. Hostia, ha sonado un poquito mal, ¿vale? Duro contra el muro. Es que tampoco quiero gastar mucho maná. Me imaginaba que ibas a tirar la esta, hija de gran puta. Es que Vulcán, tío, ahora mismo no hace nada, ¿vale? O sea, lo único que hace es joder y pokear un poco, pero... Vale, tranquilos, chavales. Tenemos dos tanques, no tenemos ADC, como os habéis dado cuenta, ¿vale? Y ellos tienen... 50 DCs y... ¡Bim! ¡Hijo, ¿cómo? ¿Pero cómo? ¿Pero qué dices, tío? Pero, 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 pero... ¿Qué ha pasado, tío? O sea... Ya, ya sé que hemos tirado tres ultis, pero da igual, tío. Pero a ver, vete. Se la ha llevado, ¿no? Sí. Se la han llevado. Por de gracia. Pues toma, por llevártelo, compañero. Madre mía, el buffo este que le metieron, chaval, el... Bueno, hace unos cuantos parches, tío. Es la polla, ¿eh? De verdad. Vale, vamos a empezar haciendo unas botas, obviamente. Obviamente. Para tener un poquito más de sustain de maná, porque es que, vamos, este bicho, tío, lo que gastan, ni nada más, o sea. La clave, ¿vale? Es ir pokeando. O sea, de momento, ir pokeando, ¿vale? O sea, tampoco tengáis en mente ir, venga, vamos a matar, nos van a hacer tres pentas y cuatro cuadras. O sea, no. No sé qué hacen pegamos entre ellos, pero bueno. Tenemos que ir fameando, ¿vale? Es lo único que nos queda hacer, de momento. Vale. De momento tampoco vamos más a llevar una kill de la pucha. No sé ni cómo, por el puto veneno de mierda, ¿sabes? Hijo de puta. Pokeando un poco. Yo tengo la ulti ya ready. Hostia, la bajada de FPS, el loco. La típica, tío. Vale, friendly, compañero. ¡Ah, cabrón! ¡Ahí, ahí, ahí! A pegarle el loco. ¿Cómo? ¿Qué ha pasado, tío? Es que esa baja de FPS no me puede dar, tronco, tío. ¿La habéis visto, gente? O sea, ¿la habéis visto vosotros en la pantalla? Es que me da un... Es que, tío. ¿No habéis visto ni qué ha pasado? Es que no entiendo, tío. No sé ni qué ha pasado. Es que de repente, pum, ha explotado, tío. Claro, pues obviamente ves esto y dices, coño, por lo mismo me han reventado, tío, el puto Azonku y el puto Hano, ¿sabes? Pero claro, como no he visto lo que ha pasado, pues... Pues eso. Bueno, vamos a hacernos el de... El de video no hace falta, eh. Cojones, vamos al de daño, tío. Que es el que interesa. Y a tomar por culo. Pues bueno, gente. Nos han matado. Puta madre, porque yo no he visto una mierda. O sea, hemos muerto y está aquí. Porque yo no sé ni qué ha pasado. Pero bueno. Está guay. Vale. Vamos a jugar un poco pasivos, ¿vale? Vamos a ver, pokeando, ¿sabes? Como siempre, pero... Es que como no tengo staff Pues tampoco me interesa hacerlo Como siempre se tira en ofensivo Cuando yo le pego Madre mía, es de la pucha Por favor, la mierda está Yo tampoco puedo hacer demasiado Vale, o sea, yo puedo ir pokeando Pero poco más Oye, hay truco que ya me lleva rapeándome ¿Sabes? Este viene por mí ¿Qué chavales? ¿Esto qué es? O sea, está el pavo ahí Haciendo el enfoque flipante Lo mismo voy a morir, pero bueno Digo, me da juego, tío Me da mal por culo Vale, me piro Porque viene yo el fenry ahí Voy a base, tío Eh, what the fuck ¿Lo estáis viendo? Está buggeado Ah, vale, ya decía yo Digo, estoy volviendo a base, tío Sin hacer nada Pues muy bien O sea, sin hacerle ni más Sin que decir Vamos para allá Eh, ¿qué hacemos los cinco en base, tío? Joder, chavales Son cuido El poquito de focos que me ha hecho Madre mía Es que aún no tengo los stats tampoco Es que el libro de todo Lo que pasa es que es muy caro, tío Eh, defender la línea izquierda Anda, por favor Creo que están haciendo el azul Creo A ver, coño, por lo menos Eso suena como si yo estuviera haciendo Así que Puto Cernus, tío Está roto, tío No, no lo he borrado No están a Teldos Pues suele pasar Nah, digo A lo mejor enganchó a alguien, tío Es que el Cernus ese Está rotísimo ese dios, eh De verdad Lo digo, tío ¿Cuántas pasivas tiene la niña de esta? La mujer de esta ¿Qué cojo? ¿What? Vamos, cruzemos, loco Ahí, ahí Al ataque Nada, yo me pido para atrás fue que voy a morir, ¿sabes? No flipes Esta gente, tío Eh, que hace Kuzembo, tío No es lo que te pusiste en medio del Tornado, tío ¡Hulo! Vale, tío Están todos aquí, eh Otras teletradas Como un buen son normal Macho, a ver si doy alguna puta ulti Bueno, antes era una, tío ¿What? Está cubriendo Es que no me fío del tonto este Lo bueno es que si se me lanza encima, lanzo la bolsa y lo mal por culo, ¿sabes? En el momento que salte para mí, pum Ultimate es la cara Más pa' allá Hasta luego, tío ¿Qué tal coño? Cojones, me he quedado astuneado ahí media hora ¿What? ¡Uuuh! ¡Ay, arrequer la cara, loco! ¡Qué buena, qué buena, tío! ¡No! ¡Uf! Porque me lo he tirado antes de que me tiran en este Si no, chaval, madre mía Buah, buena, buena equipo, buena Por Dios, chaval Digo, madre mía Estoy en la mierda, tío Bueno, mis stacks están queridos Ya los tenemos aquí ¿Y qué nos pillamos ahora? Yo quería pillarme La verdad que cooldown, tío Está bien interesante cuanto menos Y de objeto, tío Mmm... 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 Se pierde mi mitad, tío Puede ser a lo mejor, tío No sé Mmm... No, no, beats Beats Por el Fempir Por el hijo de puta del Fempir Ahí, viejo Vamos para allá Vale De momento ahora sí que... Ahora sí que... Hostia, he defender izquierda, ¿sabes? Compis Llego el Fembo Vale, ahora sí que tengo que hacer stars, ¿eh? Toma No, no Lo que se ha currado es lo que le he quitado O sea, que... Lo bueno es que con Kulkan es facilísimo Farmear, ¿sabes? ¡Buah! Vaya hostia, le he dado al de atrás ¿Lo habéis visto, chavales? Este hombre tiene que morir ¡Venga, coño! ¡Venga! Puto daño, tío Buenísima Bastión, no está en la mierda Venga, hasta luego, tío ¡Y lo mata él! Es que me cago en todo, tío Puto casero de mierda Lleva 4k a ese ya, ¿sabes, el cabrón? No, no, yo voy a farmear, eh O sea, lo siento Aquí no hayan pillado Yo sorri en el alma, pero... Fuerta mujer, joder Bueno, pues buenísimo Ese uno, tío Ese es el mejor de... Vale Y el azul no lo tenemos aquí Van a ir a por el azul El guanyo, así que... Ya, de que me sirve Vale, vamos de puta madre Lo que pasa es que, hombre Si hay un cara ese que otro Pues no está mal Pero oye Esto me va a dar el viento Lo doy... ¡Buah, chaval! En la carita, loco En la carita Vamos para allá ¿Lo mato? No, la mata a Kuzembo Otro hijo de puta Dale, dale, dale A farmear Es que, tío, el tornado Es que, de verdad Que bien sienta con Kukulkan Tío, farmear Es que tires el 3 y ya está Venga, farmear Mira, 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 mira Como pokeo, loco Y tiene hecho, seguramente Creo que vida Pues no Pues no ¡Joder, tío! Le he explotado yo, ¿sabes? Le he explotado yo Y se la llevo a él Buena, buena Seguro, seguro Hay que tener cuidado Eh, compañero Kuzembo Vamos para atrás Vígane fully Chavales Vígane fully Tío Tío, me está muy flipado Tío, el puto Sun Queen ¿Quién? El Fenrir ¿Está picado? Puede ser Le doy Buah, que se le doy Chaval Toda la carita Va, es que En cuanto me haga el cooldown Buenísimo Voy, voy No tengo mucha ganada Pero bueno Tú, tú Que se ha quedado fecal, cabrón Vale Voy a base, tío Que tengo uno más pasta Que su puta madre Joder No me gusta que se haya quedado fecal Voy a pillarme ahora Tauti, chaval Y vamos a destrozar Vale, vamos para allá Que cooldown, tío Lo bueno es que es un noob champ Vale Bueno Noob god Vale, que es que Cualquier persona que Aunque se haya retrasado Sabes jugar con él Porque solo tiran el 3 Y el 1 Pin 3 y 1 Realmente lo que es más difícil Dar la ulti Y saber cuándo lanzar Pero por lo demás Voy para allá Ay, mira, jumbas Cuidado Estoy Viendo a ver si viene alguien, tío Fanquear Bueno Hostia, este hombre Por Dios Lo que pega Y solo me han tirado al 2 ¿Sabes? Venga A tu casa Vaya Hasta luego, tío Me tiene que tirar X Porque me mataba Con la mierda esa De curarse, tío De... Me mata O sea, es que no Es que tenía que tirarme esa mierda Gente Voy a aquí Ponerme otra vez La X, tío Y bueno Esto, qué cojones, tío Si vamos a hablar de daño La Tauti ya Cuando tengamos la Tauti Esta gente va a hablar O sea Es así, de claro Aparte que tienen el pul... Bueno, eso Como el pulga ¿Vale? Will, qué cojones Will más raro No sé si... A ver, yo tengo No juego, ¿vale? No sé si esa will es buena O mala Pero... A mi parecer Es un poco rara, ¿vale? Este chaval ha explotado Vale Vale, ha vuelto ya El puro Fendry Eh, tú Eh... Wanyu, tío Eso te ha ido la cabeza, loco Tú, le puse mostronto, tío ¿Qué pasa? Ese chaval quiere que le partan la cara, tío Bueno, gente Pues eso Lo que estaba diciendo Vamos haciendo... Ahora cuando nos hagamos la Tauti Vamos a destrozarle la puta cara, ¿vale? Mira, este hombre Otra vez sigue flipado Pues toma en la cara No creo... ¿Aan qué, no? Sí, a este hombre Este hombre se la juega, tío No, pues toma, tío Pues pilla un poquito ¿Cómo? ¿Cómo? Eh... ¿Por qué no la ha dado? No, la he traído Va a morir, tío Hostia, chaval Que se ha muerto, ¿sabes? Ah, qué tarde, tío La tiramos... Hostia, espérate Le he pegado la Puffy, ¿sabes? Se tiramos mal la Ulti, tío No sabía que tenía tanto Delayed Está muerto ese hombre Ah, está muerto ¡Joder! El macho trae a Guanju, tío Por Dios Este chaval es muy tonto, ¿eh? De verdad Vale, con Fembo, tío Cabrón, que son mis stacks Ah, no, vale Que ya los he terminado Bueno, pues nada No he dicho nada, ¿vale? Buenísima esa Ulti, tío La mejor que he visto en mi puta vida, tío ¡No! En serio Hijo de puta Estoy muerto Bueno, estoy muerto Porque esta mujer es más mala Que su puta madre, ¿verdad? Está puro cáncer, tío No, es un puro amo, tío Toma, Danqueo Venga, a ver Ah, pues, tío Es que Zonkuyer es muy malo, tío No sé qué coño hace O sea, lo habéis visto, gente O sea, me voy a ir a mí A Danquear Cuando tengo también A Jumbat al lado, ¿sabes? Y aparte es lo que meto ya Pero, oye, gente Que lo que meto ahora Ya no se compara, ¿sabes? Vosotros diréis ¿Por qué te has comprado El guardia, tío? Porque, a ver Porque Porque puedo, gente Ya está Porque puedo 4-1-10 Es que estáis viendo Las putas asistencias que llevo Es que no es ni normal, ¿sabes? De hecho, ya le quito, ¿eh? Con el 1, tío Tengo un poco de cuidado Con cernudos, tío Que, a ver Va fideado, tío Este hombre Sí, un poquito Sí, hay que tener cuidado No sé si me dejarán pillarlo Pero bueno Si puedo, lo pillo Pues sí Sí que lo puedo pillar La skin de Wanzhou Te lo juro Me encanta, ¿eh? Hostia, es que Los cares que lleva este hombre Son guapos, ¿eh? Wanzhou Lo tengo que traer algún día, ¿vale? Gente Porque está bastante guay Su farmea ¿Qué tal, compañero? Es que Estáis viendo, tío Ese buguea ¿Has visto? Y otra vez no ha salido La animación del 3 Pum Vale Buenísima, tío ¿Le he dado? No No le he dado Hola Hasta luego Ahí, tío Me ha querido llevar, coño Hostia, el cooldown Que tengo flipante, de verdad Vale, gente Tengo una ulti A ver si puedo matarle Eh, crucemo Puedes enganchar bien, tío Estaría Eh ¿Qué es esto? Están atacando los minions, coño Igualmente, tío No sé Yo creo que es un bug Porque es que Esto De que Hostia, ¿no? Ahora se ha tirado la mitad, tío Si no Esta mujer palma Muy bueno, Jumball Se te ha tirado un poco Bastante ¿Qué haces, compañero? Sí, eres el mejor Jumball Tío Y encima Bueno, digo Baje en negativo, ¿sabes? Toma Pero que me pega, tío Eh, what? No, no, hay que atacar Eh, tener cuidado, chavales Que están aquí todos los equipos, ¿vale? Vale, el próximo objeto El próximo item que nos vamos a pillar Eh Creo que va a ser Bueno, penetración, ¿no? Pues no hace falta No tienen defensa Así que No sé Más daño O gema de aislamiento Que es todo lo cerdo, ¿vale? Y sabéis que a mí Ser CD Pues mola ¿A dónde va Zonkui este Este pago, tío? ¡Hala, loco! Espérate, que lo mismo me revienta A mí ¿Le doy? No, no le das Bueno, pues hasta luego Zonkui, tío A ver, gente No podía hacer más O sea, si le tiraba Si le intentaba encarar Y le tiraba el 3, tío Moría, seguramente Pues el pago me estaba reventando Constantemente O nos pillamos roguería, tío No, es que es muy cerco O polomicon, ¿eh? Quién sabe, tío No, tío Nos pillamos No sé, tío Curación Fonkui Bueno, no sé, tío Nada Voy a pillarme ¿Dónde está, tío? El daño El dañete Es que esto no No me hace falta esto Es que me haislamiento, tío Que esto ¿Qué cojones? Tú satián fast Fast, fast Eh, what the fuck Bueno, pues Aquí tenemos un claro ejemplo De, no sé Retraso humano Puede ser Voy pa' ya, voy pa' ya Se está liando, loco Se está liando Bueno, me da mal, ¿eh? Hasta luego, tío Vamos, loco Buah, estoy muerto, tío No muere, tío Con el healing que tiene El hijo de puta, tío Cabrón, chaval Ha sido por el healing, ¿eh? Por lo que me ha matado, tío Bueno, y porque tenía la nenita Al lado tocándome la polla, ¿sabes? Eh, tú Y el apuche, ¿qué hace, tío? El apuche, compañero Puedes ir a defender, ¿sabes? Que nos van a tirar el fénix, ¿sabes? Apuche, eh, compi Creo que se ha quedado a FK, ¿eh? Creo que se ha quedado a FK, wey Tampoco, este hombre Tampoco es que sea muy bueno, ¿sabes? Dos uno, ¿sabes? Eh, que va, el cabrón Vale, el cooldown que tiene este bicho Ya es flipante, ¿sabes? Con el objeto que le he pillado ¿Para qué te pillas el azul? Es un bat, tío Ya no te hace falta No sé Vale El próximo objeto que pillarme No sé cuál pillarme Pues es que tengo ya Es que tengo 900 de daño, tío No sé qué pillarme ya Wow, daño, eh Mira, mira, mira 200 cada hostia que le meto Vale Vale He dejado eso farmeándose Y vamos para allá, tío Que aquí va a haber Teamfighter la buena Vale, la cuestión es que tengo Que aprovechar Cuando enganchen a los demás, tío De meterle la... Una vez Con pitrueno No, por Dios No puede ser Estoy muerto, tío Es que me ha venido El otro por el lateral, tío Eso no, tronco A ver, me ha enganchado Por el lateral ¿Qué quieres que haga, sabes? Es que Jumba Está flipado No había nadie contigo Es que no sé Por qué te has tirado, tío ¿What? ¿What? ¿Y ese teleport? Ya hay que reportar El apuch Que sale la fecha Creo que hemos perdido La partida aquí, gente Es que, a ver Nos hemos quedado con una feca Ahora Hemos pasado de tener La feca en otro equipo A tenerla nosotros Bien, tío Una feca, loco No, no ¿Qué cojones, tío? No, 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 no Aquí no se subruendea Ninguna partida, chavales Yo lo digo ahí A defender mi urlain, no O sea, yo voy a defender esto No te juego Y no me van a abrir también El freno, de verdad Es que son quid Yo me reviento Es que tiene muchísima vida, tío El Zonkui, eh Muchísima Tiene casi 3.000, tío O sea, yo voy a estar de vida, ¿sabes? ¿De dónde le he dado? No, no, no A ver, gente Cuidado, cuidado Cuidado, que te mata Nunca, qué loco Buenísima A ver, que el Zonkui no está roto Pero tampoco Yo sé ¿What? ¿Qué cojones? Pero qué daño es ese, tío Pero, what Qué mal, qué mal Esto está aquí No sé ¿Desde cuándo, tío, hace está aquí Ja, no, tío Pues vale, tío No sé Me queda un poco Ahora mismo no sé, tío Me queda un poco flipando, la verdad Pero bueno No sé, mami, tío Hay un está aquí, chaval No sé qué pillarme, tío No sé qué pillarme, gente Me pillo ahora, yo sé, tío Es que estar de vida lo veo una gilipo Me voy a pillar, vale Me voy a pillar la lanza de desolación, ¿vale? Para tener más daño, básicamente, tío Porque la penetración, bueno No sé Estamos jugando 4 contra 5 O sea, que es que bastante, ¿verdad? Voy para, voy para Hostia, vaya esta aquí Es que me ha metido el pavo Hasta luego, tío A ver, que tampoco me motivéis, ¿sabes? Es que tengo danos Bueno, espérate que lo mismo me mata O le mato yo Hasta luego, tío Venga Venga, otro KS Está guay Nada, gente Esto está perdido No sé qué No creo que vuelva, ¿vale? O sea, no creo que vuelva a Puch Me morí ya, tío Joder Hombre O sea, vas a pillar la lanza de desolación 80 La verdad es que la había nerfeado, tío Que antes quedaba 100 Es verdad, macho No me acordaba, ¿eh? Vamos para allá El azul es que me viene siendo useless, tío Pero bueno Vamos para allá Joder, defender izquierda, tío Ahora O sea, derecha Coño, me parezco Parezco puto retrasado, ¿sabes? Nada, esta gente Es que, gente Esta partida está muy perdida O sea, desde el momento Que la pucha queda fregada Ya No sé si es porque se ha picado O no sé Pero vamos Que ya no va a volver Bueno, el daño que tengo, tío Nada, si se lo hacen ya No puede ser Es que es insano El daño que tenía Jano Es que me hace hasta aquí Me hace hasta aquí el tronco, tío Yo cuando me ha hecho hasta aquí con la ulti Yo he dicho, vale Vale No, me he quedado He dicho en plan, lol Es que, tío Aparte, ya, ya No nos revientan Voy a reportar a la pucha O sea, de todas maneras Me da igual, ¿sabes? Nada, nada No gana, no gana Nada, no gana Se ha cargado uno Pero ya es, tío Nada, reportar a la pucha A ver Es que tenemos una FK más O sea Con la pucha a lo mejor Ya, ya Aparte, gente Es que Es que Jano, tío De verdad No sabía que hacía tanto Me ha metido la ulti Toda la puta cara Y he muerto Y yo digo, pues vale Me he quedado en plan, lol Bueno, gente Pues Siento por el AFK Pero es que No se puede hacer otra cosa Era obvio que íbamos a perder O sea No sé que nos hiciéramos Una triple, una cuadra O algo Pero bueno, gente Espero que os haya gustado La partida Dale like y todo eso Y nos vemos en la próxima Adiós Subtitulado por Jnkoil